Endeavor Colombia, líder global en emprendimiento de alto impacto, presenta ACERTA, la primera plataforma digital de contenidos desarrollada por Endeavor Colombia para emprendedores. Descubre una forma fácil e innovadora de fortalecer tus capacidades. En acerta.com encontrarás contenidos que te permitirán inspirarte, aprender y aplicar herramientas para escalar tu negocio. Para inspirarte, ACERTA ofrece historias de emprendedores exitosos y consejos de mentores de la red Endeavor. Para aprender, encuentras contenidos relevantes en áreas claves para tu empresa, como finanzas, mercadeo, estrategia o para desarrollar tu idea de negocio. Y además, podrás participar en diversas actividades en vivo que estará ofreciendo la primera plataforma en Colombia de contenidos desarrollados para emprendedores. Si ya eres emprendedor, ACERTA te ofrece un diagnóstico para que recibas contenidos a la medida. Recibe consejos de ejecutivos y emprendedores en Colombia y a nivel mundial que hacen parte de la red Endeavor. Te ayudarán a entender los desafíos que debe enfrentar un emprendedor de alto impacto. Únete y haz parte de la exclusiva plataforma de emprendimiento que te acercará a emprendedores y mentores exitosos y te ofrecerá herramientas para crecer tu negocio. Acerta, la plataforma más completa creada por y para emprendedores. Entra ya a acerta.com, diseñado para quienes se atreven a emprender. Un proyecto de Endeavor Colombia y Life Miles desarrollado en alianza con Grupo Espira. Con Uhano Cardio Comence raised inilia Un proyecto de Endeavor Colombia y Life Dolores Superfeerek Bicara Cija Cija